Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente día para todos. Hoy vamos a cocinar un rico espagueti. Primero pusimos a hervir el agua. Una vez hirviendo, le agregamos el espagueti. Aquí lo tenemos ya y le agregamos un poco de sal. Vamos a esperar que se ablande el espagueti y luego retirarlo del cuerpo. Ya el espagueti ya está cocido, lo vamos a retirar. Esta agua que tiene el espagueti se la vamos a tirar y le vamos a agregar agua fría. Ya le tiramos el agua, le agregamos agua fría. Esta agua se la vamos a retirar. Esto es muy fácil de preparar, muy rápido. Con un colador dejamos escurrir el espagueti. Yo aquí estoy preparando 400 gramos de espagueti. Así no quedó nuestro espagueti escurrido. En una licuadora vamos a licuar pimiento morrón de lata. Le agregamos puré de tomate. Este es algo muy rápido para preparar. Le agregamos media crema. Esta es la media crema. Agregamos queso, queso manchego. Este es el queso manchego. Este se puede comprar en el súper. El puré de tomate se le echa, depende de la cantidad que cocine. Y el queso también. Yo en 400 gramos de espagueti le estoy poniendo una lata de pimiento morrón de 200 gramos. Le ponemos mantequilla, mantequilla sin sal de 90 gramos. Le ponemos la mitad de esta mantequilla y licuamos. En un sartén le agregamos un poco de mantequilla y le agregamos la salsa. Vamos a esperar que sazone. Tenemos que estar moviendo constantemente. Ya la salsa ya se coció. Ya está hirviendo. Le vamos a agregar el espagueti. El espagueti se puede hacer también con salchicha, con jamón, pero yo no le estoy poniendo. Vamos a dejarlo mientras ocurra 10 minutos más o menos. Para que quede nuestro espagueti. Bueno amigos y amigas, así nos quedó este riquísimo espagueti. Espero que le haya gustado esta receta. Es algo muy fácil, muy rápido, pero muy rico. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos hasta el próximo video. No olviden suscribirse, denle like.